Que usted siga la moda está bien, que se vista distinto, que cambia los zapatos está bien, pero ¿qué pasa con las modas en salud? ¿Qué pasa con esta moda del ayuno intermitente en salud? Lo conversamos hoy día con Giselle Muñoz, que nos acompaña en el programa. ¿Cómo estás Giselle? Bienvenida. Gracias, bien y tú, Kaby. Bien. El ayuno intermitente, expliquemos un poquito esta moda de ayunar y de qué problemas podría traer para nuestro organismo. Sí, la verdad que hay harta moda con distintos tipos de dietas, ¿cierto? Una es el ayuno intermitente, otra es la cetogénica, proteica, etc. Han salido muchas, muchas dietas en el último tiempo. Y la verdad que lo bueno es que en el mundo, ¿cierto? De la salud se han estudiado bastante, ¿ya? En la última semana de la obesidad, que se hace normalmente en Estados Unidos, se hicieron bastantes muestras de estudios sobre los cuales se basaron mucho en el ayuno intermitente. Y efectivamente en algunas personas sirve, ¿ya? Podríamos decir que no es recomendable para todo el mundo, pero efectivamente pudiésemos recomendarlo en algunos casos. Pero lo que sí nosotros tenemos que tratar de llevar la alimentación a las recomendaciones nutricionales de la gente como más particular a cada persona. Muchas veces la gente dice, ya, voy a hacer este ayuno intermitente, pero después lo dejo de hacer y efectivamente empezamos como a desordenarnos de la dieta, empezamos a comer un exceso de carbohidratos porque no había comido en todo este periodo, empezamos con el picoteo, o de repente estoy con este ayuno tan prolongado que efectivamente me despierto a las 3 de la mañana con un hambre feroz y me lo como todo el refrigerador. Entonces, hay que llevarlo como a cada caso, ¿ya? La verdad que, claro, no podemos decir de qué nos sirve, ¿ya? Porque efectivamente es una dieta hipocalórica como todas las recomendaciones que nosotros los nutricionistas damos pensando en alimentación hipocalórica para bajar de peso, bajo en calorías. Y en el fondo la diferencia es que el ayuno intermitente se caracteriza por pasar alrededor de 16 horas sin comer, en ayuno, ¿ya? Y comer alimentos que debiesen ser saludables durante 8 horas. Esa es como la base, digamos, que debiese tener. Ahora, hay algunos que flexibilizan más que puede ser, por ejemplo, 14 horas de ayuno y después 10 horas alimentarnos. Pero la verdad que es un ayuno muy prolongado que, por lo general, nosotros no lo recomendamos a toda la población. Tenemos que siempre tratar de, ojalá, asesorarnos bien. Es súper importante, primero, como siempre decimos, Claudio, acá siempre en el programa hemos recordado acudir a médicos, hacernos un chequeo completo, ver si es que lo podemos hacer o no, ver si es que somos candidatos o no. Pero, por ejemplo... ¿Quién no sería candidato, por ejemplo? Una persona, por ejemplo, con diabetes, que efectivamente requiere el uso de insulina, por ejemplo. Un adolescente, por ejemplo, una mujer dando lactancia, ya que una mujer, después de haber tenido su bebé, cierto, que quizás haya ganado, de repente puede subir harto de peso. Una mujer de 15, 20 kilos, por ejemplo, y está desesperada por bajar de peso, y en lactancia empieza a hacer ese tipo de ayuno, está totalmente contraindicado. Entonces, claramente es súper importante acudir a un profesional que realmente nos pueda ayudar y nos pueda recomendar una dieta que sea más llevable con el estilo de vida de cada persona. Si en realidad uno llega a hacer, Claudio, un ayuno intermitente, llego e imprimo una dieta X de internet en el fondo, porque mayor ciencia no tiene eso. Pero es súper importante poder llevar los planes de alimentación a cada caso y no llegar y hacer cualquier cosa que, porque a mi amiga o a X persona de la familia le sirvió, para nosotros también nos va a servir. Ahora, cuando tú hablas de un ayuno tan prolongado, estás hablando de 16 horas, el organismo tiene que empezar a echar mano a fuentes de energía para poder vivir. O sea, desde el trabajo cerebral, que es vital, muy importante, que es de alta demanda de energía, requiere mucha glucosa permanentemente, mucha energía, y así las funciones vitales de tu organismo, el corazón, el aparato locomotor, tus músculos, necesitas moverse. Cuando tú hablas de este tiempo, ¿hay un detrimento también en la salud de la persona durante el día, en el sentido de tus habilidades cognitivas, de razonamiento, de sentirte más fatigado, o de sentirte más cansado, pensando en un ayuno tan prolongado? La verdad que, bueno, eso es lo que le pasa a algunas personas, que los pacientes refieren en el fondo. Los pacientes cuando hacen este tipo de dietas bien extremas, refieren eso. Pero los estudios dicen muchas veces otras cosas. Efectivamente, como que ayuda, que podría ayudar, ¿ya? Tenemos que igual mencionar acá como todos los puntos, digamos, porque efectivamente hay gente que se siente muy mal con este ayuno, que siente que le baja la batería, que siente que está más fatigado, y hay otras personas que se sienten mucho mejor, ¿ya? Es súper variable. Los estudios dicen que sí, que efectivamente después de un tiempo de seguirlo, nos pudiese servir, pero cuando uno va a la práctica y ve a personas que efectivamente no están acostumbrados y que la verdad es que no necesitan hacer un tipo de ayuno tan prolongado, se sienten peor. Entonces, ahí la verdad que hay que ir a cada caso, porque efectivamente tenemos que entrar como a cada persona y cómo se siente cada persona con ciertos planes de alimentación. Como te digo, Claudio, efectivamente si ustedes pueden ingresar como a Paper Studios, digamos, que sean fidedignos, efectivamente les va a llamar la atención de que claramente puede tener muchos beneficios, pero hay que llevarlo a cada persona. Y eso es re importante. Yo creo que el tema, lo que tú decías, hoy día pueden haber muchas dietas y pueden estar publicadas a lo mejor ahí en YouTube, hay videos de esto, en internet usted hay artículos y todo el cuento, pero no perder de foco lo que dice Giselle, que creo que me parece que es muy relevante, que cada uno, no sé, es un organismo independiente, su metabolismo es distinto. ¿Sabe usted cómo funciona su hígado, cómo funciona la tiroides, por ejemplo? Usted es hipo o hipertiroides, se lo ha estudiado alguna vez. Entonces, meterse de repente en planes que son muy exigentes podría sí producir un daño a la salud. No queremos decir con esto de que sea malo o bueno. Tiene que estar indicado que es el tema. No podemos decir de que sea bueno o malo, sino que lo primero que tenemos que hacer si queremos hacer un plan de alimentación para bajar de peso, tenemos que ir a médicos. Eso es lo primero que tenemos que hacer. No sacamos nada con ir quizá y llegar a hacer X dieta, si no sabemos cómo están nuestros exámenes, si no sabemos si tenemos hipotiroidismo, si es que no sabemos si tenemos resistencia a la insulina, etc. De ahí, quizá, claro, ver el plan de alimentación con nutricionista, ver un plan detallado de acuerdo a mi estilo de vida, a mis rutinas de trabajo. Por ejemplo, un paciente X me dice, Giselle, yo trabajo en cuarto turno, enfermera, por ejemplo, en hospital de noche y quiero hacer un ayuno intermitente. Yo le digo, ya, pero ¿cómo vas a funcionar? Y al final, a los tres días, se siente fatigada, no puede dar bien, no rinde. Y le da fatiga. Y cuando le da un hambre terrible, ¿qué es lo que hace? Va y se compra una poquilla de chocolate. Claro, entonces... Va a compensar. Pero lógico. Y con calorías vacías. Y volvemos a repetir. Y volvemos lo mismo. Y también hay gente que lo hace perfecto y después se lo comen todo porque lo ven muy como en un proceso. Solamente estoy en este proceso para bajar de peso, no lo hago nunca más y después me lo como todo. Entonces, claramente eso... Hay que proyectarlo. Claro. Y siempre tenemos que pensar que el cambio del estilo de vida, de nuestra alimentación, de nuestro nivel de actividad física, tenemos que partir por ahí. O sea, si nosotros pensamos de que es una dieta X por un tiempo X, claramente después voy a tener todo arriba de nuevo en el peso. Por eso, el cambio de switch aquí es lo más importante. Y a propósito de cambio, también tengo que notificar un cambio. Muchas gracias, Giselle, por todos tus consejos porque hago bruscamente un cambio. Y quiero decir que te cambiaste, que ahora estás en el Centro Avanzado Médico, Metabólico y de Nutrición. Exactamente. ¿Estoy bien? Lo dije. Es perfecto. En el CAMIN. En CAMIN. CAMIN es nuestro centro, sí, con tres nutriólogos. Nos fuimos, formamos este centro de nutrición, así que estamos súper contentos. Cuando quieran, ojalá puedan ingresar a nuestra página web porque vamos a subir diferentes temas, también de este tipo de dietas, también para poder resolver dudas, derribar mitos. Así que también si nos pueden seguir en las redes sociales, sería genial. Buenísimo. Pero de la página web, www.camin.cl, C-A-M-M-Y-G-A-N.cl Camin.cl. Perfecto. Todos los avisos pasados, ¿ves? Gracias, Clara. Hablamos de cambio, ella también se cambió. Pero ya está en el CAMIN. Muy bien. Muchas gracias, Giselle. Gracias a ti, Claudio. Por estar con nosotros en el programa. A usted, por supuesto, siga con nosotros. Hay más consejos, hacemos la pausa y estamos de vuelta. Chau.